Saludamos a todas las productoras de Diesta, como siempre a una mujer también al mando, claro que sí, Clasri. Saludamos a todas las productoras de Diesta, como siempre a una mujer también al mando, claro que sí, Clasri. Saludamos a todas las productoras de Diesta, como siempre a una mujer también al mando, claro que sí, Clasri. Saludamos a todas las productoras de Diesta, como siempre a una mujer también al mando, claro que sí, Clasri. Saludamos a todas las productoras de Diesta, como siempre a una mujer también al mando, Saludamos a todas las productoras de Diesta, como siempre a una mujer también al mando, claro que sí, Clasri. Saludamos a todas las productoras de Diesta, como siempre a una mujer también al mando, claro que sí, Clasri. Saludamos a todas las productoras de Diesta, como siempre a una mujer también al mando, claro que sí, Clasri. Saludamos a todas las productoras de Diesta, como siempre a una mujer también al mando, claro que sí, Clasri.